las promesas eran diferentes ahora tú con las redes sociales tienes como una promesa ahí si tú haces música la pone en la red todo lo escuchaba que eso es mentira no va a pasar en el meta trabajo y plata de facebook siempre pongo de ejemplo mi amigo y van barrio van barrio es un tipo que es pesado en patrocinio guapo y con carros y vaina y lentes y siempre los días que iban tiene estos patrocinios un montón de vainas pero yo estoy llenando ese concierto este episodio llega gracias a su vez premium rings anacamos con el episodio que tal amigos bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada del chicle vladi cómo estás claro estoy emocionado estoy emocionado por el invitado que tenemos hoy oye un invitado de lujo lilo sánchez de señor lube en la casa gracias gracias por la bienvenida tan caluroso con nosotros en un episodio del chicle y lo cuéntanos un poco sobre los inicios del hilo en la música cómo fue ese primer beat que marcó tu carrera lo recuerda claro 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 digo al final no es una cuestión que recuerdas con fecha y lugar pero cercano yo te puedo hablar del hilo en ese entonces era un hilo de 13 años y me encanta el metal 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 y trash metal eso era lo mío en ese momento inspiraciones musicales en ese entonces leyer por favor no siempre hace un viaje como muy personal no y escucha la música 100% mejor sino más íntimo en ese momento de tu papá es ni tu hermano nadie quiere está escuchando pero yo diría que eso fue lo que más o menos mis gustos que yo escogía no es decir la patineta la patineta no era muy bueno o sea que le metía la vm la bmx aguantaba más peso fue mejor ahí la patineta siempre la espera rompera y todo lo que de un joven común hoy es y le gusta el rock punk rock hardcore metal pero a la vez yo vivía en santa elena en panamá o sea que el soundtrack del ambiente es diferente salsa reggae de los ochenta y yo estaba en una escuela donde todo el mundo bailaba reggae y yo también tiene que bailar reggae me encantaba también a veces era como confuso que tantas cosas diferentes te gustaran pero por suerte y porque estamos en panamá panamá es un lugar muy noble con eso no creo que te juzgan y que más le gusta el merengue el heavy metal a la vez no hay como tanta guía con eso bien diverso es más segmentado tú vas vestido de negro con el pelo parado ya este man va por ahí y no te sales de esas corrientes yo diría que nosotros entre obligados y muy natural también tu colección musical tiene de merengue la mía por ejemplo yo tengo ahí merengue pindín jazz y eso se puede ver también en las influencias actuales del señor loop porque actualmente señor loop tiene un poquito de todo de jazz de bossa nova de cumbia de todo esto en qué momento pasa esto me dices a los 12 años empiezas con el heavy metal y luego empiezas como que diferentes ritmos y cómo se sigue desarrollando a lo largo de tu vida el tema de la música creo sin números exactos que ya yo tocaba en un grupo como eso los 16 15 años un grupo que se fácilmente éramos de finlandia todos nosotros estamos tripeando que éramos desde allá de noruega pues pero estábamos aquí en panamá con botas de soldados no sé por qué pero pero ese era el trip pues es el flow entonces yo recuerdo que fue un momento importante en mi vida que yo fui a una práctica porque tenía mi primo mi primo mayor de 20 años y yo fui a la práctica y me sentaba ahí en la fumadora cigarrillo el tipo salió a fumar cigarrillo afuera y yo me monté en la batería y todos los otros pelados y que tocas yo dije sí y que algo ahí humildemente bueno el próximo jueves tienes toque y en ese momento acaban de votar mi primo también del grupo todo pasó a la vez que le quité el giga mi primo y que pero todo fue accidente o sea no fue como que tú dijiste mi vida entera ha sido así mi vida entera ha sido así yo estoy en un lugar de repente y ahora digo a lo largo de la conversación te vas a dar cuenta de eso estoy en un lugar x en un momento de aquí las cosas pasan ya mientras bajen en el viaje ese no entonces quedé tocando en una discoteca vas a tocar en patatús y eso que tenía 16 años y andaba en la en el mundo de la patineta y el metal no conocía discotecas ni nada de estas cosas ya de gente un poco más adulta y quedé tocando de repente covers en un grupo se llama desacato que he trabajado más nunca después de eso nunca trabajamos así en mi vida de esa manera porque era toque todos los días 34 toques a la vez que fuertes amamos en las bases militares todavía había en bases militares en panamá los lunes en cocoli los martes en clayton donde la ciudad saber ahora los miércoles así de ser al chamba la escena para más bien pequeña pero siempre fue muy dividida no había gente que tocaba covers que que era la gente que se llama plata en ese momento tú conociste a todos y de repente yo como que me conocí otras fichas ahí que están un poco más bohemias sí una música y voy a escribir unas canciones de mamá de la vida pues y me fui más por eso poco a poco me fui alejando de los covers y alejando los covers aparte que era muy pesado también me dediqué más como hacer canciones y a grabar canciones y hacer discos y hacer todo eso que en a un primer plano parece ridículo siempre que estás haciendo nosotros tenemos unos toques acá que te pagamos 200 dólares todas las noches cuatro veces que tú quieres hacer canciones que no te van a pagar ni un dólar claro si te pagan un dólar hace 20 años y fue así exactamente todo pero dio frutos llegaron los 20 años llegaron para el dólar ahí guardado ahorita que estás hablando de eso de la gente y el panorama hay alguna experiencia que tú te acuerdes como que de tu trayecto antes de llegar al señor lupa antes de todo eso alguna experiencia así que tú digas como que guau si esto no hubiera pasado definitivamente nada del resto hubiera pasado todas cada día siempre en tu vida es importante así algo que pasa cuando tú te quedas aquí en televisión más seguro que viviendo televisión no te pase nada muy interesante algo pasa alguien conoce a alguien aunque no quieras sí sí a veces las cosas no son buenas las que pasan pero algo pasa entonces yo creo en esto como en echar para adelante y ahí vas conociendo gente tocando covers todas las noches 45 veces tú estás caminando la calle uruguay porque todo el trabajo buscando el dólar ahí conoce gente y gente con ciertas curiosidades similares a las tuyas que empezamos a hacer música original hay conocido a iñaki por ejemplo que él tocaba en ese momento en santos jorge que era un grupo muy importante de panameño en ese momento y yo aprendí un montón de ellos también ya ellos estaban un poco más grandes que yo ya hacían grabaciones estaban haciendo grabaciones en un cuarto con un tipo que se llama evan rodaniche un gringo que tocaba en cage que también fue para nosotros como una figura de igual peli largo ahí con guitarra guau todo esto no voy hablando de panamá de los 90 en el 2000 que era panamá todavía pero no teníamos cierta no estábamos expuestos a un montón de cosas y evan tenía un grupo un gringo peli largo ahí igual a lo que salía en la revista entonces era como que guau toma eso y cómo se forma la banda en ese entonces señor lup fue otro accidente más de la vida la vida no empujando iñaki tenía una empresa de audio y yo iba a ir a trabajar pero no había trabajo no tenemos clientes ni nadie nos llamaba y en ese lapso de tiempo empezó a salir mucha música que grabábamos por ahí mismo porque iñaki está empezando a grabar o sea que todo fue como que la música que inventábamos la grabábamos porque tenemos un montón de tiempo de ocio tiempo de ocio es importante en la música de los principios 100% ya después tú te organizas y puedes decir ok hoy voy a trabajar en estudiar pero al principio el ocio es el secreto y así fluyes para que las cosas nazcan puede tener problemas con tu familia y eso porque no estás haciendo nada y que espérate yo estoy trabajando trabajando hoy para el futuro del país entonces eso el tiempo de ocio al final nos regaló un montón de música que no la vimos hasta que ya estaba junta y que guau y ahí fue donde salió el primer disco señor lup que se llama señor lup volumen uno eran como experimentito algunas cosas sonaban más a canciones que otras pero era como un compilado que salió de un montón de tiempo de ocio que iñaki te sacó y ahí fue donde empezó todo si yo vi que señor lup realmente el nombre original pasó por lup audio correcto que fue ahí donde o sea como radio 10 ajá y de ahí fue que se nació el nombre exacto nos inventamos un jefe que era el jefe del señor el señor lup y tenía que trabajar porque no teníamos mucho trabajo ni queríamos trabajar mucho y eso pasó todo en el 2000 finales del 90 2000 me acuerdo que él el día del concierto de las escalinatas que tocó rubén blaze que le entregaron el canal es un como un momento importante como que marca no marca un nuevo comienzo para nosotros y creo que ahí fue donde sacamos el disco creíamos otros cuentos inconscientemente yo creo que todos como panameños en ese momento teníamos un montón de esperanzas de las cosas nuevas que podíamos hacer ok tenían como las ideas pero no nada concreto como que éramos un montón de raros ni tampoco los otros grupos de panamá que si los tierra de nadie ni nada éramos totalmente unos raros y estábamos felices con eso esto es lo que es es que al final eso lo que importa está feliz porque era una música que siempre tocaba y siempre seguimos como bordeando siempre lo que es el folclor y las cosas panameñas la jerga también mucha gente se identifica con las letras por eso el reggae el típico todo eso está ahí siempre flow como a flor de piel y eso es lo que eso nos hace muy feliz a nosotros que no seamos un grupo de rock lilo pero yo te iba a preguntar porque todo esto pasó en los 90 por allá que todo empezó cuál tú crees que sería como el cambio desde tu perspectiva no de la música de cuando tú empezaste a como es ahora o sea qué cosas ha cambiado si señor hubiera pasado ahora que sería diferente todo eso explica un poco si no sé yo nosotros vivimos en una era en que la comunicación era diferente las promesas eran diferentes ahora tú con las redes sociales tienes como una promesa ahí si tú hacemos que la pone en la red todo el mundo lo ha escuchado que eso es mentira eso no va a pasar le metas trabajo y plata de facebook ads todo el mundo que sepa eso desde ya pero igual tú tienes un instagram con 25 amigos y tus 25 amigos van a escuchar la canción en cuando nosotros empezamos a hacer música nadie iba a escucharla o sea no había una promesa de que nadie iba a escuchar a menos que esa persona comprara un cd o a menos que tú fueras y tocaras en un evento y la gente te viera a tocar me explico de ser a la única manera de vender música tocar salir a tocar y que poco a poco la gente te fuera viendo más tú dirías que te tocó más duro que la gente de ahora sea más difícil no igual igual tienes que meterle sabes son otros otras medias y otros formatos no pero igual al final el grupo que tú encuentras hoy que guau me encanta estos manes tienen su primer disco tienen 20 años está pateando calle lo más seguro o juntos o por separado en otros países en panamá no se acostumbra mucho pero en otros países la gente turea así hace sus giras musicales diferentes niveles que va en carrito horrible y después va mejorando pero él la música se vende en vivo todavía muchísimo y también en ese entonces muchas personas disfrutaban de la música en vinilo y eso aún se mantiene y hay mucha gente que le gusta como la riqueza en particular el sonido el flow de cuentan acerca de conexión y no son de que cuando yo era de eso no quiero ni hablar porque hay un montón de discos que perdí porque no en ese momento y ahora lo que era si era tener tengo un par que lo compra vuelta pero no es igual cuando compras la edición que salió en 89 a la que la compra ahora no tengo ni un disco de esa época cero todo eso se perdió y no sé dónde quedó pero tengo un montón que comprar los últimos 10 años por ejemplo ok un montón me encanta el tener discos todos esos son los artistas de antes de los vinilos no hay nuevos también vinilos sí sí a mí todo el mundo saca su disco nosotros acabamos de sacar dos viniles de nuestro disco también que cool se vende de diferentes maneras o sea un artista grande hace vinilo normalmente con sus otros medios pero ya artistas más pequeños lo que uno hace es como que prevenderlos la gente los ordena o sea tú dices voy a sacar dos mil discos y la gente los pre order y ya antes de sacarlo ya los vende o sea de una manera porque es muy caro hacer discos de viniles y tú que escuchas la música viniendo del vinilo que tiene en particular el vinilo que no tiene de repente una canción de spotify digital distorsión distorsión como así pero eso es un tema ya como que es como si nos pusiéramos a hablar aquí de células de protones y neutrones pero es la distorsión la saturación que tiene lo que tú es naturalmente explico es el vinil genera digo si está limpio no estoy hablando de que las cucarachas eso no está bien así tú limpias tu vinil no tiene cucarachas pero tiene ciertas saturaciones distorsiones y cosas que son más naturales para nuestro oído ok es para gente de cultura pues gente que vive la música no es para los humanos el humano reacciona mejor a esos siempre hablando de los vinilos y la música que artistas o sea escuchas ahora no de los de antes de ahora que tú dices como que guau este más en verdad está rompiendo este mal está yendo bien o esta man hay un montón digo eso siempre es complicado alguno por ejemplo ahorita en el carro está escuchando un man que se llama anderson pack anderson pack yo también lo he escuchado que tiene un álbum con bruno mars no él tiene un grupo con bruno mars ese que es silky algo sí él tiene una canción silky no algo así pero cómo se llama es terrible para eso bueno ellos por ahí me viene pero ajá me gusta mucho él lo está escuchando antes silksonic silksonic es silksonic entonces digo antes en la mañana que iba ahí para una reunión está escuchando fm lo nuestro mira tú del is ok nos gusta la que mandan el acordeón porque aparte que me gusta como que no hablan mucho ok y te depende comercial musiquita tanda y no estoy buscando ni un tren ni quiero escuchar de que interpol ni nada eso en la radio y más que todo estoy en panamá y no vivo aquí tan seguido me explico cuando vengo aquí quiero estar aquí yo pongo la misura pindín y pongo el chat también escuchando el día mico y yo del gueto que es increíble creíble ese hombre increíble yo lo escuché como mi tío así como que como mi tío y tengo años no escuchaba lo llenantes viniendo para acá lo puse y dije wow macoy claro que es yo estoy segura que mucha gente yo creo que muchas personas dentro de su bucket list de repente les hubiese gustado dije un día de sesión con señor lupe en el estudio como se ve sabes tipo de repente que entrará de seguro que alguien quiere soy yo estoy seguro que no le gustaría de repente como que entrar al estudio y ver otra perspectiva de como los artistas graban la música crees que de repente tu música tiene como algún ingrediente en particular que la hace ser tan querida por tantos el ingrediente ese es totalmente desconocido para nosotros el ingrediente mágico pero detrás de eso los procedimientos y el orden militar que existe detrás de la música eso sí está totalmente controlado y eso tiene su fruto al final siempre cuando tú haces la música bien trabajada bien organizada hay diferentes etapas por ejemplo hay etapa de composición hay etapa de producción de que es como tú quieres que tu canción suene y ya después termina la canción nosotros componemos muy clásico digo clásico es como guitarra y papel en un momento era la computadora y los click y el beat pero después como que no 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 te enredes o sea vamos a hacer las canciones como la hacían los señores guitarra y papel y ya llega el momento que así tú la tienes lista y que piensa que tengo esta canción y empieza así después canta la estrofa canta el coro y ya está la canción bien entonces pues tú la haces o sea que al detrás de esa magia que tú ves como magia es trabajo y orden y disciplina mientras tú tengas más orden y disciplina a la hora de hacer música te va a salir mejor siempre y les ha pasado que en algún momento de repente es que estoy harto ya escuchar mi propia canción porque pasa que muchas artistas lo han dicho de repente raro alejandro entonces fue número uno con con todo de ti y el man dijo antes de lanzarla ya yo no pude escuchar más la canción o sea era una cosa fuerte la mayoría del tiempo cuando sacas el disco ya tienes seis meses escuchando el final y que wow super y lo manda para allá y le hacen el mastering y lo manda para atrás y lo escuchas y ya estás con que ya después sales a tocar y ese momento en que te desconectas y la pasa bien pero siempre hay a mí me pasa algo como que empieza a tocar las canciones de repente se me olvida que es lo que yo tocaba en realidad empiezo a otras locuras que no tenga que ver y tengo que volver como que por ahí y simplemente como para guardar una un orden no para que no vaya a oír locura pero seguro a la gente la pasa bien igual pero uno tiene sus estándares entonces eso me pasó ahora por ejemplo cuando yo venía de regreso a panamá y tuve que aprenderme un montón de canciones de las nuevas que nunca habíamos tocado escuchar una y otra vez la misma canción que qué es lo que yo mismo hice ahí que no me acuerdo siempre era súper fácil porque lo hice yo siempre llegaba a la verdad wow viste este man está cool no se enreda la vida ok lilo pero te iba a preguntar este o sea tú como artista hay gente que cree que la vida de rockstar de cantante es como que a glamour fama a la gente me ama pero obviamente hay retos y cosas feas que la gente no ve hay algún reto que te gustaría mencionarnos que la gente para que la gente sepa que también te ha tocado yo no creo que yo tenga más retos que una que cualquier otra persona pero el hecho de que tú seas como una figura heroica para la gente a veces es un poco raro siempre y que al final soy humano como tú que tú no te lo crees del todo que es lo más sano yo creo que el que se crea ese cuento ya se fue se volvió loco del todo claro y como que ordenar ese pensamiento como que no se trata de mí sino se trata de lo que yo hago y de que tú trabajas para eso cuando la gente te para en la calle que si la foto que mi novia que no sé qué al final eso es como si tú fuera el presidente que darle la mano a todo mundo y sonreír ese reina tira besitos más o menos por ahí va la vaina porque tú trabajas en eso y es duro no te estoy diciendo que no es duro para el mundo que tú nada más te quieres esconder y no quiero ver a nadie no quiero hablar con nadie pero no te puedes poner esas payasadas porque la gente lo que uno quiere date amor exacto y no puedes rechazar el amor porque se ve feo entonces es difícil porque a veces la gente queda tirando el celular de la fanática de vaina explico pero no puedes jugar el momento del todo siempre hay dos versiones claro entonces es duro dependiendo de los niveles depende de la fama si estás a un nivel como bat boni me imagino que semana puede a novel con los celulares ya tenía muchos problemas así que por ese lado por ese lado no sé no me lo pongo ni imaginar a una semana donde puede ir dije a comprar soda no puede no puede comprar soda afganistán sería el igual no reconocen entonces si tú te imaginas imagínate tu vida así no puedo hacer nada duro qué fuerte pero si tú estás para eso estás claro vas diseñando tu vida por ahí y que una pelotera gente tú sabes que tú no vas para ella me promete en ciertos lugares que totalmente undercover undercover o sea eso va cambiando poco a poco en panamá por ejemplo de los últimos cuatro años ya esos lugares fueron cambiando también pero todavía tengo un par de me podría meter una discoteca en chorrera no claro que sí me encantaría ver al hilo pero todavía 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 tengo ciertas privacidades en panamá costa rica por ejemplo es otra onda como así la rica me saluda el policía de la señora de migración de que los señores de migración nosotros que sí nos puso cinco días nada más y que no estuviera a tocar yo dije pero si me quiero quedar no se reía o sea ya es nuestra música ya creo que no más popular sino ha tocado otros otros sectores que en panamá no claro y es chévere también ver el acercamiento de esas personas que nunca hicimos la música de esa porque fuera una cuestión clasista o dije para los más avanzados al revés para los más raros y para los más olvidados de esa música de paella después para el resto de la gente igual pero capaz ese sea el ingrediente secreto que nunca yo yo pienso ojo en mi ignorancia que los músicos que realmente pegan son los que no lo hicieron para pegarse fue lo que hicieron fue la música porque me gusta trabajando en el arte el éxito que es relativo también te agarra cuando estás en la vaina cuando estás trabajando de qué agua o sea que esta persona canta bien vamos a ver qué hacemos con ella hacemos unas canciones y eso es unos procesos súper largos que cuando tú encuentras un peladito en el gueto de que está haciendo unos beats y unos vídeos y el peladito se llama sesh y el man salía en youtube y vaina de repente es dios del mundo sí ya es otra cosa me explico porque a él lo agarraron en el momento que el mantaba y que no estoy haciendo esto porque sí hacia sus bits y sus venas en ese momento en que youtube igual pasó en el ba en el soundcloud que había un par de gente en salta que después se volvieron famosos así empezó bad bonnie creo con soundcloud y a la y a la y a la industria musical le encantan esos patrones vamos a ver qué hacemos pero cuando van a agarrar esa manzana ya eso pasó o eso son cosas naturales que pasan que están fuera del control de la gente tocaste un tema que me encantaría hablar el hilo que es la industria panameña tú has dicho que cuando es el pueblo y la gente ellos siempre tan amado tan apoyado en lo que sea pero yo cuando tiene que ver con la logística y la gente detrás ya es como que más tú tú qué piensas o sea cuál es tu opinión sobre la industria panameña como la música musical panameña es fuerte yo diría hay mucho que aprender digo es una infraestructura pequeña todavía que es un bebé no está muy desarrollada yo siempre he visto que la gente mejor organizada son la gente que hace música urbana desde siempre y que desde que estaba el chombo y hacían disco y vendían discos y era como que igual que tenían manager de la cripta toda la música urbana en panamá siempre estaba organizada y a eso tú lo ves porque sólo salen afuera a tocar salen a guatemala costa rica y la música pop y rock se viene organizada yo creo que en los últimos años más que tipo de cosas que están más organizadas ya la música típica es difícil porque no es para exportar mucho es como más local que nada pero esa gente toca todos los días me explico y tienen emisoras y todo está como súper organizado ok tienes tu tanda en la emisora y esa tanda depende de cuántas veces vas a tocar tiene tus disuelas con la cerveza tienes tu turco todo eso está súper bien organizado pero la música que en la que nosotros nos metimos era como al garete siempre al garete hasta el sol de hoy me explico ahora yo quizás por ignorancia o por humildad no sé yo señor lupe es una marca que que a nosotros nadie nos aplata lo hacen porque eran carros ni nos regalan vainas esos patrocinios y la gente no tiene terror a la marca panameña de que la marca el establishment corporations a menos tienen terror a nosotros porque nunca hemos tenido ningún tipo de acercamiento con nadie y que marca y patrón nada de eso no buscamos mucho y cuando buscamos siempre es como raro aunque sea una enata masiva hemos tenido la suerte de que gracias a la gente no necesitamos estar pidiendo muchas cosas y así las ha ido bien orgánica pues sin necesidad de trabajar ese lado pasando de repente hay un montón de gente que viene no ya esto así no hay ni un ron ni nada esa vaina en el lobo nada de ron ni nada de cigarrillo nada pero no era una idea religiosa de que somos musulmanes vamos a tratar de hacer esto clink pues y se prestaba también no porque tampoco nadie nos quería plata pero era como una doble realidad y medio loca que triste decir eso que nadie nos quería dar plata pero si es la realidad tú sabes que el artista se funciona mucho con patrocinios y la gente famosa siempre tiene un montón de patrocinio a moverse y yo siempre pongo ejemplo a mi amigo y van barrios van barrios un tipo que es pesado en patrocinios siempre guapo y con carros y vainas y lentes y yo siempre lo jodía de que iban tiene estos patrocinios un montón de vainas pero yo estoy llenando ese concierto yo siempre pero era como una realidad que yo vivía porque yo trabajaba en la televisión también yo estaba del otro lado entonces a la vez como que no lo puedes entender bien pero yo creo que eso lo que dice es que quizás panamá no estaba listo para ciertas cosas que podían parecer como medio rara puede ser si la industria avanzada un montón puede estar medio scary si hay unas fichas barbúas y peludas y van y no es que la gente que tu mamá quiere invitar el domingo a la casa antes que lo conozcan pues después que lo conozcan ya están listo para la foto pero ese es el detalle yo creo que el señor loop dice mucho de los clichés panameños que causan miedo así comienzan tus encuentros disfruta de los nuevos sabores de schweb's premium drinks vodka citrus y gin and tonic cocteles listos para tomar pruébalos cuando maneje no tome en general cuando me preguntas a cómo nosotros vivimos en la la industria musical panameña como sobrevivimos nunca fuimos parte de los grupos de rock nunca fuimos parte de los grupos de roots tampoco nunca fuimos parte de nada la gente decidió de cada vez tomar bien pero fue totalmente decisión del público yo creo que hay algo de repente no mucha gente sabe y es tu parte fuera del escenario que hace lilo aparte de la música y yo todo el día que te gusta cocinar todo lo que venga me encanta la comida asiática de él estudiado mucho comida china thai ingredientes hediondos y cosas raras y estoy feliz con eso has probado hacer esas recetas de tiktok que son como unas sopas súper picantes yo no veo tiktok cero cero tiktok no puedo apoyar eso ok porque no porque tú tratas de decirle a mi hija que no lo vea entonces como hago tiene sentido está siguiendo tu propio ejemplo pues además es que no sé todavía no he encontrado recetas en tiktok cuando encuentre eso ya me fui para no pero total tienes que no pero hay gente chévere en tiktok hace buenas recetas tiktok pero espías chinos espías chinos sí 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 así en los estados unidos lo están terror la gente error terror hay un botón de opiniones sobre ese juicio digo a mí yo nada más lo veo como una un flagelo que le quita todo el tiempo a los niños eso es todo lo que yo veo lo demás no no estoy tan metido en la política del asunto qué quiere decir con flagelo olilo ok tu mamá estaba muy preocupada por ti para que no tomara guaro a la edad no correcta para que no te chocarás esos eran los problemas ahora mismo los platos ni uno chupa guaro ni uno se va a chocar pero se pasan así todo el día en el teléfono en el ipad todo el día sin parar y creo que eso no está bien esa es la preocupación de ahora es mi preocupación ok y es algo tan nuevo que yo no sé y que no que es malo que es bueno yo simplemente sé que no lo entiendo empieza por ahí dije esto es un animal que yo no entiendo bien y en 50 años vamos a saber qué era lo que estaba pasando y antes la gente fumaba cigarrillos en un programa de televisión o en el avión en el avión en el avión tu doctor tú entramos tu doctor le mandaba qué pasó cómo estás y vamos a examinarlo mujeres preñadas fumando cigarrillos todo eso nadie sabía hacían advertisements de en la tele de cigarrillos todos los manes guapos fumaban cigarrillos fórmula uno tenía disque malboro no 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 paren eso disque ya no pueden hacer más comerciales y tienen que poner unos pulmones podridos afuera así mismo va a pasar con el tiktok un día va a salir que sorry pero se va a morir todo mañana toda la gente que vio más tiktok ahí le va a salir y que una palma en la cabeza y la humanidad ha pasado eso mil veces claro es que como se vuelve como una adicción como tú mencionas también estar pegado tanto tiempo a las redes sociales somos muy creativos inventamos vainas a veces peligrosas ok conversamos sobre el tema de la música también nos cuentas que que cocinas comida thai y que te gusta pero hay otro lado del hilo que es el hilo locutor llevas una gran trayectoria siendo la voz de hyundai petroautos grande trayectoria y eso es algo que mucha gente no sabe yo siempre trato de mantenerlo como low profile sí misterioso bueno aquí en el chicle misterioso como si yo fuera cirujano también claro pero no es como otro otra dimensión y yo te estaba contando en antes que eso es como otra dimensión profesional que no depende de quién tan famoso soy es que también lo hago para que eso me llena increíblemente a mí porque hay gente que hay un montón de gente ahora que me contrata y saben quiénes son pero todavía hay gente que yo hago locuciones que si no tienen idea de el tipo es el señor loop porque son genuinos entonces aparte dijo mi vida profesional estaba muy feliz por esas cosas como que todavía puedo hacer eso que no tiene nada que ver con la música no tiene nada que ver con mi trayectoria musical sino algo que fue paralelo pero siempre sin conexión sin conexión fue o sea alguien me vio y me dio esa oportunidad y yo estaba bebé fresh haciendo locuciones ahí eso era el que ponte que tipo 2000 empezó como haciendo más locuciones pero llegó el momento que no podía hacerlas más porque yo no tenía licencia en panamante las locuciones se hacían ilegalmente como otro montón de cosas qué manera llegó el momento de que las agencias y que ya no puedo hacer más esto porque el gobierno me pide tu licencia ok mi licencia y ahí empecé hace un par de cositas más y un día yo conozco esta ficha raúl abadía y en una de esas galas donde todo el mundo iba a la gala y la gente vestida yo fui con mi esposa pero tenía un ferozada y su ferozada y así mismo cafetera y llegué al valet park y por el único lugar donde yo no podía parquearme por ella dije caminando que no había porque es la que tú aplica con tiene un carro feo y va para una gala por si acaso yo llegué y atrás de mí se parquea el hombre no es más que hay que cambiar ese carro hay que cambiar ese carro y que está bien yo estoy de acuerdo contigo pero de ahí para adelante qué significa eso que hablamos el lunes y ya yo estaba empezando a trabajar con ellos pero nos habíamos conocido muy por encima tímidamente todos pero al final lo que yo estaba viendo en ese momento era como un mentor más que todo un tipo que me dice yo te voy a poner a trabajar aquí 20 años tú vas hasta aquí todavía porque él lo vio pues me vio a mí haciendo eso a largo plazo él vio a alguien que estaba fresco en locución o sea yo no tenía muchos clientes ni nada que podía dedicarme a eso y a eso me me fui por ahí hago un par de cosas más hago algunas cosas con más móvil también pero como que siempre sigo bien steady con petro auto gracias a ellos también es una relación ya no tengo carnet de seguro social es lo único pero de ahí para adelante yo trabajo ahí me explico y eso se siente bien nos encanta escuchar tu voz y nos encanta cada vez que de repente a mí también me toca presentar un evento como tal escuchar tu voz detrás y yo creo que a muchas personas también le encantarían disfrutar y escuchar tu voz con algún texto que tengamos preparado para ti yo tengo que buscar mis ojos en mi maleta será que lo encontrarán de esos tamaños hoy es y mira en un paquete de 10 en amazon y yo no compro lentes de marca porque se me pierden o los rompo siempre y tengo que tener estos los tengo aquí tengo otros en el carro otro en la cocina un montón por todos lados ok como haría el hilo esta locución el abanico de modelos hyundai ha evolucionado de forma rápida y asombrosa en los últimos años cuentan con vehículos para cada segmento con un respaldo de marca y garantía de siete años hyundai se ha convertido en un generador de autos eléctricos con líneas de diseños modernos y atributos tecnológicos de primera uno de estos es el cona n un suv que no pasa desapercibido por tener un diseño deportivo moderno limpio y versátil yo puede salir siempre mejor pero lo que ha aprendido en todos estos años es esto de un cuero en una sola como si fuera una sola oración es la manera de hacerlo lo más natural posible ok y en algún momento sientes o pones intención también hacer como subidas y bajadas claro como te dije esto es como más siempre se usa como un orgullo claro y si y tiene ciertos puntuaciones que quizás se cortan en el comercial digo eso te lo tienen que dar ya más en un guión separado pero me encanta este trabajo una combinación de locutores tú sabes casual aquí en el chicle y a veces tu que hacer el abanico de modelos ha evolucionado de forma rápida como dije compra carros ya que lo compres a veces sí a veces viene la llamada fuera de que compra carros ya eso es lo que está pasando hoy día o sea que no te pongan muy romántico hay momentos y bueno y lo quiero decirte que no sé si sea no sé si sabes pero este es el último episodio de la temporada del chicle cerramos temporados contigo y que mejor que con el señor loop pero como estamos en nuestra última nuestro último episodio yo quería celebrar con unos realitos para ustedes para mi hermosísima host y para nuestro súper invitado y por eso fue que hable con mi gente de sinagón para que nos traigan unos sinagón muy muy ricos para nosotros azúcar para la vida te gusta el sinagón verdad claro claro a quién no le gusta el sinagón mis hijos se van a poner celosos mira eso ay padre y el chicle le va a poner una fotito ese mira y cafecito también se me ha olvidado decirle que tenemos cafecito enlilo todo tuyo me encanta el cafecito que chévere salud un brindis por señor loop y la segunda temporada del chicle salud aguanta aguanta disfruta de la mejor combinación un delicioso sinagón con un café puedes elegir entre el sinagón clásico chocolate dulce de leche o el inigualable pecabón para picar con gusto y es que no todo es dulce porque también tenemos cinco combos a cinco dólares de lunes a viernes volvemos al episodio bueno la verdad que estamos ya como un mood más chill con nuestro sinagón aquí quiero presentarte la próxima dinámica que se llama que prefieres aquí vamos a ver cómo son tus gustos tu perspectiva de la vida con preguntitas bastante simples pues ok va empezamos una vez cenar con michael jackson o freddie mercury yo sé yo creo que freddie mercury come más tendríamos menos problemas de menú y ese tipo de cosas me parece un tipo como que va a meterle a la comida sin mucho enredo y freddie mercury dijo una vez que fue a la casa de michael jackson y que este man está muy loco yo no y me tuve que ir o sea que si tú crees que freddie mercury estaba ponchi se asustó michael estaba peor en la casa de michael jackson que quiere agarrar mi mono es que no 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 es que el mono es que ese cuento existe búscalo en youtube sí o sea que el cuento dice que el más le quería pasar el mono es que no 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 o sea que freddie mercury ok prefieres ser millonario pero triste o pobre pero feliz está fácil a un punto medio yo prefiero ser feliz y claro pobre pero feliz 100% no sé si pobre pero feliz el relativo también no es verdad si no come bien y todo uno feliz obvio prefieres viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro al pasado totalmente el futuro no quiero ni saber eso no sé si no quiere ver tiktok imagínate el futuro obvio claro o sea yo lo digo porque con nuestro tono de piel ir 100 años atrás no es la mejor experiencia no es la mejor experiencia pero tú y yo pero nadie un lado en los 1924 tú sabes que hacíamos en 1924 si puedes viajar de una manera como espectadores que llevan una burbuja y tú no me vas viendo la vaina pero tienes totalmente razón es por eso vamos para el futuro yo igual quisiera ver otras cosas que han hecho civilizaciones pasadas inteligentes y avanzadas pero tienes razón 100% no quiero estar levantando bloques no latigazo y cargando vaina ni nada no 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 olvídate olvídate no clarito prefieres pesadillas todas las noches o ver fantasmas ver fantasmas ay verlos verlos hablar con ellos y todo si eh hablar pues quiero dormir y que ella coge lo suave tengo sueño cuál es el punto medio para que no dormir eso es lo peor que hay en la vida obvio sería cool tener un mejor amigo fantasma ay no yo nunca he tenido conexiones con yo tampoco tampoco quiero concept tampoco quiero fantasmas hay gente que está pelucada con eso y al final michael jackson un fantasma inofensivo gente tostada un fantasma inofensivo pero sí creo que se habla de suficiente energía que a veces se manifiesta en el mundo físico yo no sé pero creo que el fantasma no se queda del otro lado del todo y también el método científico que dice que los fantasmas no existen eso yo me quiero adherir a esa que no existe el señor Tyson Neil deGrasse Tyson dice que los fantasmas no existen y yo le hago caso a él mucho yo también le hago caso eres un duro Tyson sí a ver prefieres hablar con animales o controlar el tiempo hablar con animales sí ay yo controlaría el tiempo pues pero hablar con animales debe ser bastante cool también pero tú puedes controlar tu tiempo nomás pero habla de poder irte al pasado poder irte al futuro ay es una cagada bueno poder cinco minutos ajá controlar el tiempo no 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 vas a estar echando para atrás todo el día si sientes que no hay una realidad no hay presente o sea no hay un hoy hay cosas en la vida lindas que pasan porque no puedes echar para atrás mmm si no la mayoría de ellas imagínate no hombre no se quitaría como la emoción del momento o la humanidad de tiene sentido mira ey una mente Lilo una mente a ver prefieres no volver a comer en queso chela o no volver a un desayuno chino ahhh cabrón mmm desayuno chino lo puedo hacer yo ahhh pero el de queso chela no ahhh ajá tú compras los rollos de arroz y tú haces tu sumada y tu vaina eso no es fácil pero se puede hacer si le metes estudio y trabajo llegas ves un tiktok pero las que hacen en queso chela yo no puedo a decir no puedo llegar si eso es un queso blanco y esas fritanga esos son elementos secretos el elemento de la fritanga no lo puedo lograr en un hogar eso funciona solo en cocina industrial definitivamente freidora seria en la casa de la sartén ahí no es lo mismo ni se escribe igual y que eso chela es un ente cultural diría yo 100% que ha pasado por un montón de cambios osea eso lo vendieron no se si ustedes saben eso lo vendieron y fue como ahhh y de repente alguien de esa familia que lo compró lo retomó y ahora la vagina esta pero es loquísimo porque es el lugar mas incómodo para ir del mundo pero es riquísimo que hacemos todo el mundo para todo el mundo para hubo un tiempo que mi pasiera Marta me di un numero de teléfono y dije llama ese numero de teléfono no se lo dejé a nadie y tu llamabas y pedías las vainas empanadas, chicha de vainas y la peladita te esperabas en la fila de repente un día no contestaron mas pero mas creo que era asi como medio tuve pero es que actualmente esta la parada express que no tienes que ir directo a la tienda no se si has pasado por ahí no, no tengo idea no esta la parada express es como un auto rapido exacto llegas pides tus cosas y vas para adelante no, Marta es una señora es una señora hecha y derecha que consigue los contactos ah mira contacto en San Blas también y que llama a la doña de la isla si, quien nos ve piensa que nos pautó que sos chela si, que sos chela para la próxima temporada debería considerar pero saben que si nos pautó los riquísimos cínamo que tenemos acá yo agarré uno porque lo veía y me estaba haciendo ojitos no pude controlarme, perdón producción pero aquí estamos ok te voy a hacer la siguiente mientras estamos aquí comiendo a ver prefiero un fin de semana en bocas o en boquete un fin de semana en bocas un fin de semana ahora mismo en mi vida en bocas porque ya he tenido suficiente frio y montaña mmm 4 años ya lo que yo quiero es chancleta 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 en la playa y pollo frito en bocas es el mejor pollo frito de la vida que rico Lilo tu tu vives bastante tu bandera tu vives ser panameño claro y algo que le encanta al panameño son los deportes yo quería preguntarte tu eres mas seguro claro los deportes 100% pero eres mas fan del fútbol nacional o del béisbol nacional del fútbol nacional la selección ah la roja y eso yo he pasado por varias etapas por etapas de grandes desilusiones y traumas de que yo no veo mas fútbol en mi vida y no vi fútbol por 3 años así de que 4 años porque ya no podia si soy ya no podia mas porque el eso es muy fuerte osea la emoción es por no se se volvio toxico para ti ajajaja yo tambien tu manes perdé la ultima vez que lo vi perder fue contra los Estados Unidos y eso para mi fue ay no puedo mas con esta vaina de abajo avísenme metanle plata y metanle vaina y me avisan después y me llaman pa verlo de luego y asi mismo fue de repente yo me di cuenta y es que esto se ve un poco diferente ajajajajaja a simple vista tu lo ves los jugadores todo osea hay energia ahí que no no había antes no la puedes notar nombrar pero tu la notas y ya empiezas a ver que no pierden todos los juegos sino que ganan un par después cambian al técnico y tu dije este técnico pucha parece un técnico de real pues un man guapo ahí con un saco de vaina todo cambia osea esos pequeños elementos nos inflan a todos nosotros nos hacen sentir mas fuertes y al equipo también osea el equipo es como un dedo ahí del pais pues es como una vaina ahí es nuestra relación mas toxica de todos los panameños no pero es parte importante del pais y de como camina un pais osea un pais con un equipo de futbol que gana no es el mismo que un pais con un equipo de futbol que esta perdiendo todo el tiempo asi es simple la gente anda por ahí feliz y me encanta y yo vivo el futbol con mi hijo el futbolero freak desde que llego el método europeo ha sido ufff sabroso digo el béisbol es importante fue importante en mi vida porque mi familia la mitad de mi familia es el PC de Herrera osea que mi equipo es el de Herrera yo no puedo irle a ningún otro equipo mas porque me desheredan la vida tu contaste que tu mamá eh usaba las maracas eh afuera del portal de su casa y tu papá era como el que entretenía en las fiestas y de esa mezcla tu donde sabes tu eso papá el el hace su investigación me encanta que todos los invitados dicen lo mismo papá yo yo investigo hago la tarea eso va a ser la diferencia eso va a ser la diferencia el man de You fueron las pelucas sobre mi ok ahora vamos a cambiar la pelicula porque ya hicimos que prefieres ahora será el chicle pregunta responde sencillamente la pregunta que te hago que tenemos por acá que es lo mas loco que has hecho por amor una hipoteca una discoteca y boteca a 30 años sin asco feliz happy después tener dos hijos como unos dragones tiran fuego por la boca a mí me encanta una sopa de carne que eso quizás la gente no se lo siente muy panameño pero creo que aquí hay una sopa de carne bien peculiar que no es igual al sancocho de carne de los colombianos o a la olla de carne de los ticos me encanta eso un caldo sopa y cuando hace calor mejor una sopa por ejemplo yo compro huesos de vaca diferente tipo de huesos huesos largos que están llenos de tuétano esos cortos que son de coyunturas eso tiene todo lo que es la grasita y el colágeno y tú hierves eso por 24 horas voy a enterar y todo y después lo cuelo lo separó y eso queda como un líquido o sea un caldo como que compras en el súper en cajeta pues yo le meto trabajo al caldo nada más y cuando tengo el caldo solo o sea yo cuelo todas las pellejos horribles y los huesos eso yo voto toda esa manera chef lilo quedo con el caldo y es el caldo que consumimos en mi casa así o de pollo pollo o carne pero que lo hago yo con patas y cabezas de pollo de todo eso imagino haciéndole esos platos a tu esposa finlandesa debe ser solo vegetariana ella no come de agua o sea que te lo comes tú solo como yo con mis hijos pero ya yo le hago sus cosas vegetarianas pero ella no sabe no sabe lo que es bueno no sabe lo que es bueno me mete al jarrete ok no mete jarrete si tu vida fuera una canción como se llamaría qué buena pregunta a mi vida puede ser esa del cantante el cantante existe el cantar como mi vida ok la hizo rubén esa canción un artista con el que te gustaría colaborar ahora mismo sí me gusta mucho de verdad señor loop combat boni me gusta mucho él como a veces yo dije pelado limpia esa boca porque tienes una vez dos veces pero ya es que el léxico es como que la gente de verdad habla de eso que eso para ver cómo estás y que no puedo no puedo si es probable lo dice abiertamente preguntar por qué la letra tiene que ser tan explícita ajá tú puedes vamos a aprender un poco de poesía vamos a decir esto mismo pero con otras palabras no puedes hablar de lácteos ni nada eso así tan directo pues vamos a vamos a ponerle otro tipo de tono a tu vida no sé es como yo te aseguro que cuando me vaya aquí me van a venir 10 nombres guau tiene increíble anderson pack por ejemplo es una persona que veo muy afín a mí me toca batería canta toca de todo estar ya sea algo con él siempre con un color dio pero creo que ya en ese ámbito ya hicimos todo lo que se podía hacer por color con dorindo con osvaldo ya eso es mi pocket list ya esos son otros niveles ya siempre y los salseros por ejemplo la mayoría están muertos ya ok en qué concierto te gustaría estar en primera fila no me deje bat boni primera fila la primera fila no soy muy bien no sé si tienes la bocina aquí adelante no es siempre las bocinas están como así es que es mejor está siempre de la mitad centro mitad ese es el lugar para poder ver todo para escuchar mejor escuchar mejor pero igual primera fila no sé no tienes ahorita un concierto o de repente el que más hayas disfrutado hasta el momento yo recuerdo haber visto 9 inch nails con sound garden eso fue hace como cinco años no fue que en los 90 cuando estaba en el prime no fue ya estaban señores ya y yo fui como fanático de sound garden yo dije guau me gusta sound garden voy a verlo lo vi como no no llegaban al nivel un batero ahí raro que no era el original algo le estaba pasando ese día a la gente le pasa cosas como a luís miguel que a veces le ponen un suplente dicen por ahí ese más increíble también es miguel monstruo increíble yo lo vi en vivo así yo quiero ser como semana más increíble no dijo nada pero de repente una colaboración señor luís miguel también me encantaría no sé si él habla con gente me imagino no sé yo me lo imagino como que duerme en una vaina de oro es un man bien labioso bien coqueto es increíble lo vi el concierto y no dijo nada dijo hola y chao pero se destruyó todo el concierto y cantando o sea agachado dándole pues a eso fue increíble me gustó mucho su concierto ok para cerrar esta ronda de preguntas qué consejo te gustaría que tuviesen dado antes de entrar en la industria musical las finanzas eso ha sido un tema recurrente esta última semana en todas las entrevistas qué consejo les quieres dar a los nuevos músicos tenga sus números en orden pague sus impuestos haga libreta de facturas y tenga las finanzas en orden porque después cuando eso viene para atrás es un monstruo incontrolable y el arte siempre se ve como informal y mangajo porque uno no tiene las finanzas en orden pueden ser cualquier número o sea tú puedes tener 50 dólares en tu cuenta de banco pero tienes todo en orden eso ahí a los jóvenes en general nosotros en las escuelas eso en nuestra educación no tiene mucha mucha finanza de envuelta sí porque si no te puede joder en el futuro yo creo que la escuela debería enseñar más eso a los niños como que la plata se guarda así totalmente no te la gasta toda la tarjeta de crédito hay que pagar la final de mes no se va a desaparecer yo cuando a mis primeros años eran de yo pensar que la tarjeta de crédito eso se desaparecía se desaparecía como la basura como los panameños somos con la basura de acá yo pongo esa y desaparece se va a un mundo así mismo yo pensaba que era la tarjeta de crédito para llegar a una carrera en el arte de cualquier tipo y de cualquier tamaño hay que considerarla y verla seriamente y tener los números en orden 100% lilo hay algún proyecto algo a futuro de lo que te gustaría darnos una exclusiva acá en el chicle hay muchas cosas y yo estoy haciendo música solo que en algún momento que la termine saldrá eso lo hice porque pasé un montón de años solo ahí en un estudio y tenía que pasar me explico fue una cuestión circunstancial más que dije voy a hacer un disco solo porque yo siempre como que huye de eso más que es un disco solo porque es mucho trabajo y porque yo tenía mi combo pues no obvio sea la necesidad y tampoco quería confundir cosas pero ahora yo me encontré en una situación que realmente estaba solo y tenía que hacerlo porque eso es lo que yo hago o sea que tenía que hacerlo y lo hice y al final sin darme cuenta quedé con 10 canciones ahí y dije ahora qué hago con esto en algún momento saldrá el nuevo disco bueno nos quedamos con esa exclusiva para la próxima así que esperamos estar por allá para saber todos esos detalles gracias lilo por ser parte de nuestro último gracias a ustedes y felicidades por tu single también bienvenida al mundo de los más tercos de la vida bienvenida bienvenida la música sí oye esta forma vamos a cerrar este último capítulo del chicle gracias a todos por permitirnos estar con ustedes una vez más a través de nuestro canal de youtube gracias por sus lindos comentarios también por las críticas constructivas que nos dejan que si leemos así los estamos leyendo ustedes no se defienden nuestro canal esta próxima temporada por supuesto que vendremos súper renovados divertidos ustedes comenten en los comentarios que otro personaje artista influyente creador de contenido personalidad vamos a ver si puede mostrar otros personajes por acá la siguiente temporada a ver si también este personaje regresa la siguiente temporada que me estaba como un poco yo mirando este man que se ha disparado lo vio desde el reo atrás tuyo de que logras aporte gracias por venir a ser nuestro último invitado chicos lo queremos demasiado a todos los chicos que nos han apoyado desde el día uno hasta ahora los que vieron el episodio de grace y bond de el miss de franklin todos los queremos muchísimo a todos y a cada uno gracias de nuevo por abrirnos las puertas de sus casas y hablo de parte mía de cari de melfi hay chicle para rato no se preocupen porque hay chicle para rato estamos subiendo bien y de esta forma cerramos el último episodio de la segunda temporada de el chicle muy lindo muy lindo